Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Maier 2018 Vamos a continuar aquí nuestra meriosa aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Milan En el que antes de comenzar, dejarme hacer por favor un paréntesis Algo que me gustaría hablaros sobre el Fútbol Maier Me estáis comentando, cada vez más, que os gustaría que hiciéramos una partida paralela a esta La cual, esta, la partida con el Milan, no se vería absolutamente afectada Continuaría como siempre Entonces, la gente que me ha dicho esta idea Si bien dos, más o menos hay gente que me ha dicho que le gustaría selecciones Selecciones de España, Alemania, tal, la otra, la otra, la otra Y hay otros que dicen equipos En el que el equipo más sonado, o por lo menos el que más se repite, es el Paris Saint Germain Entonces, mi pregunta es ¿A vosotros os gustaría hacer una partida paralela a la cual, esta, no se vería absolutamente afectada para nada? Y en el caso de ser afirmativa, la respuesta es ¿Qué equipo, barra, qué selección? ¿Preferís un equipo, una selección, cuál? Esto lo pregunto por aquí, ya que se está repitiendo tanto Pues me parece, pues, una buena idea Segundo aspecto Me habéis dicho que jugamos los amistosos Con lo cual, vamos a jugar los amistosos, ¿vale? Me ha dicho que os gustaría ver los amistosos Más que nada porque esta es la primera temporada Y que alguno de vosotros está resultando bastante extraño este fútbol manager Os gustaría Con lo cual, vamos a decirle al segundo entrenador Que lo siento mucho Pero ahora yo llevo los dos partidos amistosos Bueno, aquí lo tenemos Se encarga de los partidos amistosos Tenía ruso Me lo pongo yo, aquí está Y confirmo Vale, pues ahora sí jugaremos los amistosos ¿Vale? Una vez hecho esto, una vez comentado Especie paréntesis Y haber puesto que nosotros vamos a llevar los entrenamientos Vamos a hacer el ojeo de futbolistas Me habéis dicho unos cuantos futbolistas, ¿vale? Bastantes Con lo cual, vamos a ir uno por uno ¿Vale? Buscándolo Porque si queréis saber jóvenes promesas Pues aquí os lo voy a decir, ¿vale? No sé si a algunos a lo mejor no me lo voy a encontrar Por no tener esas ligas Pero bueno, ahí los miraremos El primero es Peñaranda, ¿vale? El futbolista venezolano que ha jugado en el Málaga 20 añitos Con lo cual lo vamos a ojear Este es el primer futbolista que me habéis dicho El otro futbolista es un jugador que juega en el Sassuolo Es Domenico 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 Berardi, ¿vale? Este futbolista me lo habéis dicho Tres personas, justamente Este mismo Con lo cual, ojeemos Vale, pero nada más italiano Que eso siempre me gusta El siguiente es un jugador Que no sé si me va a salir a mí Jefferson No sé si me va a salir Jefferson Soteldo No, este no me sale por el tema de la liga Ya El siguiente es un jugador de Manchester United Y un jugador que, bueno Quien sigue el modo carrera del FIFA Pues lo conoce Y me gustó mucho Es Ángel Gómez Vale, el futbolista del Manchester United Ángel Gómez El cual No lo veo Ángel Gómez Aquí las pilla Aquí las Aquí las Debe ser No, no lo veo Ah, aquí está Vale Este aquí, Ángel Gómez Este futbolista de 16 años Media punta En el FIFA me encanta este futbolista No sé qué tal irá en el Football Manager Ya que no son juegos distintos No son jugadores iguales Vale El siguiente es Pellegrini Con dos L's Pellegrini Puff Pellegrini, Pellegrini, Pellegrini Es Pellegrini, tal cual Sin el ni Pellegrini Puede ser este Puede ser este No me habéis dicho Ni posición ni equipo Con lo cual voy a suponer Que es este Porque está en la sub-18 Suponiendo que Sí, tiene que ser este Porque es el único Pellegrini Sí, es este Tiene que ser este 16 años Ah, mira Este ya lo teníamos ojeado Este ya lo teníamos ojeado Vale, fenomenal Muy bien Pellegrini, el siguiente Joe Gómez El siguiente Joe Gómez Futbolista con Z Aquí Joe Gómez Defensa central del Liverpool 20 añitos Fenomenal Muy bien Futbolistas muy jóvenes Me está gustando mucho esto El siguiente Otro futbolista del Liverpool Es Alexander Arnold Alexander 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 Barra Arnold Aquí está Sub-23 18 añitos Defensa carrilero Bueno, que puede jugar Tanto de lateral Carrilero y tal Muy bien, me gusta El otro es Cameron Cameron Brannagan Cameron Brannagan Otro de Liverpool Vale, fenomenal A tope con los jugadores De Liverpool Marco Grukic Marco Grukic Este Aquí me está Vale Otro de Liverpool Madre mía Me da que aquí a alguien Le gusta mucho el Liverpool Ovie Ovie Ejaria Ovie Ejaria Otro de Liverpool Madre mía ¿Alguien se ha estudiado La plantilla de Liverpool So-23 Vamos Harry Wilson Harry Wilson Otro de Liverpool Madre mía A tope con los de Liverpool Ojeado Alan Alan Eh Del Napoli Debe ser este Eh 26 años No sé si es este Alan Porque no me dijeron nada más Me dijeron Con lo cual Esto lo voy a dejar un poco en el aire ¿Vale? Luego hay un favorista Que me he dicho que se llama Ad.Davis Que es un favorista Con 80 Tiene un 67 y media Y un potencial de 89 Cuesta aproximadamente 1.700.000 Ad.Davis Eh Puede ser Adam No me he dicho posición Solamente la media Con lo cual Pues voy buscando Uno por uno Voy buscando uno por uno Hasta encontrarlo No sé si es este No sé si es este Archie Davis ¿Vale? Es de los poquitos que he encontrado Que sean jóvenes Que sean Tienen una A O que empiece Y tenga un Davis al final Y que sean jóvenes Potencial de 67 No sé ver el potencial Lo bueno Lo voy a ojear Lo voy a ojear Y voy a suponer que es este ¿Vale? El último futbolista Que vamos a mirar Es un jugador Llamado Jonathan Zanleko ¿Vale? Jonathan Zanleko Del Bristol City Este futbolista Tarde mucho en cargar Yo no sé por qué le cuesta tanto Vale Listo Eh Luego Aspecto de indígena Me habéis comentado Me habéis dicho que venda A todos los futbolistas Mayores de 32 años Excepto a Borucci Porque me habéis dicho Que Borucci es espectacular Con lo cual Todos los futbolistas 32 para adelante Fuera Menos ese futbolista ¿Ok? Con lo cual Pues me parece La verdad es que no me parece mal idea 31 Uy Este era justito Y es lo que voy a hacer A continuación Bueno pues ya está Han sido un total de dos futbolistas ¿Vale? Porque el resto está entre Hay muchos de 30 A 31 años Luego hay un montón de jugadores jóvenes Pero un portero Y a un medio centro Con lo cual Eso está hecho Siguiente cosa que me habéis dicho Eh Un truco Me habéis dicho que bueno Un truco un consejo Que esto aunque ya lo conocía No está mal hacerlo Es una futbolista como Cristal Roaldo Y Leo Messi ¿Vale? Aquí está Este futbolista Y darle a Encontrar jugadores similares La idea de esto La idea de esto Que esto no me acuerdo exactamente Donde era La idea de esto Era ver si hay jugadores Jóvenes Que más o menos Tienen una calidad similar O que vayan a tener una calidad similar A este futbolista Con lo cual Eh Encontrar jugadores similares Con lo cual Es lo que estoy haciendo Y a ver si encuentro algo interesante Voy a poner aquí Voy a poner por edad Y tenemos aquí a Dolberg Creo que este futbolista Yo lo miré a Dolberg Eh Creo que sí El jugador está siendo ojeado Sí, mira ahí lo tenemos ojeados Luego está Alexandro El futbolista Este Del Everton Que fue Que estuvo en el Del fútbol club arsenal Que estuvo en el Málaga Lo cual Vamos a ejerlo también La verdad es que tiene pinta muy buena 19 Y determinación Tiene muy buena pinta Luego está este futbolista aquí Bueno, sale por ahí a Pablo Dybala Este suizo Con lo cual también lo vamos a mirar Y yo creo que el resto ya está Y vamos a hacer lo mismo con Messi ¿Vale? Con Leo Messi El futbolista del fútbol club Barcelona Argentino Eh Vamos a dar a qué comparar La comparación Encontrar Uy, perdón Ahí Encontrar jugadores similares Por edad Vale, tenemos a Henry Onieku Este Nijeni Venga Ves como que se queda como pensando Demasiado tiempo, tío Esto no sé si es por la beta O lo que sea Porque todavía sale el mensaje de la beta Tarda como No sé Demasiado tiempo Neymar Este 27 años Este año Vale, pues tenemos a este Muy bien Pues ahora lo que vamos a hacer Eh Creo que no me estoy dejando nada Ah, sí Una persona me dijo que mirara Porque él no tiene el juego Le gustaría saber Cómo está Un jugador En 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 concreto Es el futbolista Es el futbolista Rematriz ¿Vale? Es el futbolista Que se dice Franchu Pero realmente Este Franchu Aquí está Está aquí Nada Este simplemente Un chico me dijo Oye, podrías mirar este futbolista Para ver qué tal está No sé qué Pues Aquí lo tienes ¿Vale? No lo voy a ojear Pero me dijo Simplemente que lo mirara Y que lo pusiera por aquí ¿Vale? Górezca Por cierto Górezca Porque Me había dicho Aquí está Hasta el 2018 Porque nada más Acá el contrato Pum Negociar por delante Que no lo quiten ¿Vale? Con lo cual Bueno, te hemos ojeado Simplemente Hay que Hay que tener Recordado Que aquí ya está Bueno Hoy vamos a jugar El primer partido Es un partido amistoso Pero bueno Contra el Adana Sport A priori Es un equipo Bastante Bastante Más débil Que nosotros ¿Vale? A priori Fracaso Intento Piamontini Vale Hoy se celebra La tercera ronda De clasificación Vale Tenemos aquí una oferta Por Montolivo Montolivo Vamos a ver No negociable Tres millones y medio Si se cierra el traspaso El Milan Va a tener que pagar Una cantidad de dinero Que aún debe a Montolivo Esto asciende A un millón doscientos Es decir De tres mil quinientos Le quitamos Un millón doscientos Dos millones trescientos Se quedan Dos millones trescientos Por un futbolista Montolivo Que aunque sea mayor No es que sea malo Me parece muy poco dinero Me parece muy poco No sé A lo mejor Está muy bien Pero a mí me parece A priori poco Lo voy a rechazar A mí a priori Me parece poquito ¿Vale? Con lo cual Creo que no me estoy dejando nada Creo que le he mirado Absolutamente todo Absolutamente todo Entonces Vamos a jugar este partido ¿Vale? Que quiero jugar un partido Tengo ganas de ver Cómo es un partido aquí A ver Mantén reunión previa Esto es un recordatorio Para que te encarguen De la charla táctica Previa al partido Del sábado Esto Son muchas cosas nuevas Tío Que quiero aquí viviendo Análisis de punto reciente Hemos recuperado bien La posesión La parte central De la zona medular Muy bueno eso No hemos marcado ningún gol De los 13 disparos Que hemos intentado Afuera del área Fuera del área Ah vale coño La madre Es el punto negativo A ver Manejar reunión Esto es nuevo Esto es totalmente nuevo A pesar del buen ambiente Que existe Parece que la mayoría Están preocupados Por algo más Bueno ¿Qué pasa? Sería el auto ayudante Saltarse reunión Pero no me pone por qué A ver Hablar al equipo Hostia Esto es totalmente nuevo Chaval Táctica Abierta No sé qué Área de recalcar Pase el hueco Mantén la posición Mantén la posición Me gusta encarar Ser más expresivos Editar Objetivo No sé qué Hostia Esto es totalmente nuevo Chaval Hostia Le metes instrucciones Convocatorias Ostras Qué guapo Chaval Añadir escenario Uy 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 Qué guapo Qué guapo Qué guapo Madre mía A ver Aprovecha Muy poca reacción Normal Es una charla técnica Y si ahora le voy a acceder ¿Qué pasa? A ver Hubo muy poca reacción Yo no jugué con una flexible Hay muy poca reacción Vete a por ellos Muy poca reacción Vale, vale Ya me diréis Cómo sería un poco más esto Esto es totalmente nuevo Tío Vale O sea que Vale, vale, vale O sea que aquí puedes recalcar Aspectos técnicos ¿No? Pase el hueco Mantenerla esta Ser más expresivo Lo otro Lo otro Lo otro Hostia Qué guapo Vale Entre los deporteros Vale Fenomenal 40 años Pues Está bien Vale Vale Fenomenal Hostia Qué guapo Tío Vale Este también se va a venir Un preparador de 56 años Estos son preparadores Que mi equipo tenga Me dijo en el capitán anterior Tienes huecos Deberías fichar a alguien Y comparadas Y más o menos Esto era lo que mejor pinta tenían Con lo cual Hay una oferta No, no, no Su usa no se va ni de coña Chaval Ah, no, mira Habéis una oferta Ah, vale, vale Quiero haber cedido ¿Qué Gómez? Gustavo Gómez 24 años Es que Lo voy a rechazar Lo voy a rechazar Porque quiero probar Los futbolistas Tío Quiero probar Los futbolistas Y ya ir viendo ¿Vale? Con lo cual Lo he dicho Vamos a jugar el partido Lo primerito todo Jugaremos el partido Y después de eso Voy a ir a por jugadores Voy a ir a por jugadores Con una pinta brutal A por el Dolberg Y todo ese rollo ¿Vale? La equipación del Milagre Está guapísima Tío Está muy muy guapa Esta raya ¿Qué coño es? Son una pareja Que prácticamente inédita Que no han jugado Junta desde hace mucho tiempo Sin embargo Suso se encuentra bien Con las exigencias Del jugador Como del anterior interior Mientras que Calabria Está cómodo En su asignación O sea Es decir Que están cómodos Cada uno en esta posición Pero no han jugado Muchos juntos Hostia Qué guapo Qué guapo Vale Vamos a ver El siguiente partido Es el día Bueno El día a tomar por culo Porque el lunes No sé qué Vale A ver Tenemos aquí a paleta No sé qué Tal tal Dejamos fuera A varios futbolistas Vale vale Voy a hacer muchos cambios Voy a empezar con estos Hostia tío Me tengo que aprender La alineación del Milan Me tengo que aprender yo Aquí a la alineación del Milan Joder es muy joven Tío Tengo que aprender Bolín y tal Son bastante jóvenes Tiene que tener 23 Es decir 20 y pocos 23 Tengo una medular de 19 Y de 20 años Hostia Eso es muy joven Ricardo Calabria 20 años Son sumamente jóvenes Es increíble esto tío Mauri Zapata Vergara Montolivo Vale Pues Vamos a jugar No sé Vamos allá Vamos allá Hostia que guapo esto A ver Amistoso Espera una victoria del Milan Amigo A ver Amistoso Comienza a las 3 En no sé qué allá Pal Tal Este es el equipo de ellos Este es el equipo nuestro Aquí veo los sustitutos de ellos Y aquí nuestros sustitutos Madre mía Tenemos casi el doble Vestuario Esto que yo hago Vestuario El vestuario Le puedo dar una charla O algo así Prima de partido Vestuario Comienzo Vale La previa La hemos hecho El vestuario Es lo que estamos ahora Y luego viene el comienzo Vale Y aquí ya le puedo dar Seleí Demuestrarme lo que soy capaz Es Hay puestos ahí Impresionarme Espero que logréis la victoria Eso me gusta Parecía motivado Vale Vale Yo ahora puedo cerrar al ayudante O dar más charlas O dirigirme a un jugador en específico ¿No? Al ataque A la defensa Hostia que guapo He escuchado con ganas He escuchado con ganas Sin ninguna reacción Calda glu glu Es que a lo mejor no me ha entendido Porque el calda glu glu este Es turco A lo mejor no me entiende A ver si ahora tengo este al ayudante Vale Acabar La charla Y ahora SAC inicial Vale Está saliendo Yo le voy a jugar Vale A esto le voy a dar Un poco más de chicha Porque si está aquí Estamos hasta mañana Jugando el partido Vista general del partido Últimos resultados No quiero Milán Calificación Analisis de ayudante Lenguaje corporal Espera Esto me gusta Espera Esto hay que irlo colocando Como lo teníamos antes Vale Esto lo voy a dejar yo por aquí Aquí mismo Vale Espera Ahora le voy a dar Un poco más de chicha Milán Rendimiento Alineación Análisis de la ayudante Calificación Rendimiento Que me dice No sé que me diga mucho Y si meto aquí Calificación Vale calificación Si me la voy a quedar Vale Hemos metido gol Espera Es que estoy Esto lo tengo que colocar ya para siempre Tío Si lo abro No se va el otro ¿No? Vale Esto lo tengo que colocar aquí para siempre Ahora veo el gol Es que estoy Colocándolo todo Como a mi me gusta Vale Locatelli Locatelli Suso Suso tiene muy buena pinta O sea Ahí se juega el penalti Muy bien Suso O sea Es sumamente distinto Tío Todo Ah Puedo subirlo a Youtube Vale Eventos recientes Vale Aquí tengo la calificación Yo esto lo puedo quitar Campo Tácticas Última hora Aquí tengo los otros resultados Vale Eso me gusta Táctica Aquí puedo hacer los cambios ¿No? Sí Aquí puedo hacer los cambios Vale Siento que esto Estamos perdiendo el partido Pero es que esto Son muchísimas cosas nuevas Y tengo que ir conociendo Todos los aspectos que me dan Vale Luego llegará un momento Esto que lo tendré Suso otra vez Pal palo Y meter chale Vale Ahora le quiero dar esto Un poquito más de chicha Oye Esto me jode Tío Que me ha salido aquí Ah Pero claro En vez de salirte Ah Ahí en vez de salirte Un cuadrito aquí Que te haces en el fútbol Menos 27 Lo que te haces Es cubrirte todo No Supongo Anterior jugada Avance rápido No Esto no lo quiero Yo quiero Parar No ¿Cómo hago aquí Para ir más rápido Tío Esto es Vale Una charla de equipo De instrucciones Los gritos Seleccionar dibujo táctico Tu mentalidad Vale Esto que es ir a tomar Atacos Sobrecargar Vale Esto es cambiar táctica Vale Cambio la formación Al palo otra vez Y esto es Hacer una sustitución Que separe el partido Vale Vale O sea que esto es Puedo ser los sustitutos así O aquí Pero esto es sin que separe el partido Vale Entiendo perfectamente Vale Y ahora Rebobinar Avance rápido Quiero Vaya más rápido esto Parar No Aquí Tiene que ser aquí Cámara director Aquí No Mejores claves no Velocidad Aquí se ve bien A ver Un poco Para mí demasiado rápido Para mí demasiado rápido Necesito No Para mí es demasiado rápido Necesito Algo más lento Para ir viendo Ahí A ver ahora Vale Esta es la repetición Así va de lenta repetición Oye Suso Está haciendo estragos ¿No? Locatelli Acala Nuclu Acala Nuclu Bueno lo estamos comiendo Al descansaremos Muchísimos cambios Ahora quiero ver La velocidad del partido Vale Evento reciente Esto que son Mis tiros a puerto Son los goles Gol, gol, gol Vale La velocidad ahora mismo A mí me parece perfecta Ya me diréis que os parece Pero para mí es perfecta Porque no es muy muy lenta Pero el tipo de tiempo Es rápida Y te permite ver Todo lo que estaba pasando Zonas de ataque Vale Esto que me está diciendo Es que el mayor porcentaje De ataque Que estamos haciendo nosotros Es El campo del rival Nosotros tenemos aquí Como mucho un 45 Y el rival un 60 Y algo O sea que estamos atacando más Los tiros a puerta El rival no nos está acercando Absolutamente nada Tenemos la posesión Aquí están los goles Locatelli lleva dos asistencias Vale Fenomenal Vale Y aquí tenemos Todo lo que falta Para que acabe el partido La segunda parte y tal Vale Estoy conociendo aquí un poco Todo lo que me está ofreciendo el juego Vale Ahora si yo le quiero dar una charla De instrucciones Los gritos permiten Ajustar de repente A las tácticas Se le va a ganar Ya pero ¿Qué diferencia hay? Ah vale Esto te abre esto Vale 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 Cambiar la táctica Vale Vale Secciona una mentalidad Esto es para sobrecargar Y tal Vale 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 Aquí es donde yo puedo pedir Pedir más Y todo este rollo Vale 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 Ok Vale Esto estaba también En el fútbol mayor anterior Pero de otra manera Vale Y entonces Si yo se decía el lenguaje No me dice el lenguaje De los futbolistas ¿Por qué no me dice el lenguaje? Sé que este mercado gol Pero es que Estoy Estoy Me preocupa mucho ¿Por qué no me dice el lenguaje? Muy buena presión La verdad es que el rival No nos está poniendo para nada En peligro Para nada Vaya golazo Vaya golazo Último análisis Hemos tenido bastante oportunidades Y parar Pero la mayoría fueron de muy lejos Esto es muy cierto Y aquí atrás Ves el partido Vale Intentar llevar el balón Hasta el área Vale Y si lo voy a hacer cambios Se hace automáticamente Realizando cambios Esto Entonces ya Automáticamente Ya he hecho esto Hostia Pues sí que meterse mucho En lo del análisis Esto es muy importante Tío Muy importante Muy importante Actualmente Estamos dejando Espacios Entre nuestra defensa Y medio campo Y los rivales Para aprovecharse de ellos Y esto es El descanso Vale Análisis del equipo Cosas en contra Cosas a favor Vale El Kalanaglu está muy bien Musakio recuperó muy bien La posesión Y el Kalanaglu Está impresionante Vale Lo pasó mal con la posesión En el campo rival Mala proporción de disparo Respecto a toques Y perdía mucho la posesión En la parte derecha En la parte donde está Sua defensiva Vale Vale, si ahora me voy a vestuario Me pone aquí la posesión Análisis A pesar del ambiente La tensión se puede palpar Y la mayoría de jugadores No está para nada Interesados en ti Y esto que está bocando 0 a 4 Entonces voy a hablar al equipo Y les voy a felicitar Les voy a felicitar Estoy muy contento Seguir así Han reaccionado positivamente Vale Todos han reaccionado positivamente Fenomenal Lo que voy a hacer ahora Voy a hacer Todos los cambios que pueda Para que jueguen más ¿No? Ya hemos probado a estos jugadores Que el Dark Blue Espectacular Su uso me ha gustado Me ha gustado también El medio campo que hemos puesto Entonces yo le doy análisis No, análisis no Tácticas ¿Es aquí? Es aquí Vale Y aquí podemos hacer los cambios ¿No? Por ejemplo Vamos a poner a Paleta por Bonucci No, no me lo ha cambiado Ahora Paleta por Bonucci Voy a poner Antonelli Por Rodríguez Román Nogli Por Musacchio Mauri Por Lucatelli Abate las manos Aquí Vamos a poner a Montolivo Por casi Lo voy a poner al revés Lo voy a cambiar de sitio Vale Voy a poner delantero centro A este Voy a Aunque no sea Tendría que cambiar de táctica Pero lo voy a poner aquí Ah, y este es ¿Cuánto te acostumbras Estar en jugar en cada puesto? Vale, entiendo perfectamente Vale, vale Vale, vale Vale, entiendo Entiendo, entiendo Vale Vale Y a Donnarum Me lo voy a dejar Vale, aquí está el estándar Todo lo que puedo cambiar ¿Juego ese balón parado? ¿Puedo cambiar el futbolista Que haga el balón parado? Sí Puedo arrastrarlo Vale, fenomenal Instrucciones sobre el rival Entradas una Vale, estas son Vale, estas son las estas Y puedo meter más Estos son los jugadores del rival Deberíamos decir A nuestros jugadores Cómo obligar A no sé quién A usar la pierna mala Para Tolga Entonces yo iría Tolga Tolga este tío Y diría Entrar a forzar pierna Pierna mala Y aceptaría Y ya está Aceptar Y comenta el segundo tiempo Lo he hecho bien, ¿no? O sea Y aquí tío Es que no me dice Lenguaje corporal No me dice nada Me dice que la entrada Que no ha salido Pero nada No me gusta esto No me gusta nada Porque aquí sí me lo dice Ahí sí me lo decía Tranquilo y tal La calificación aquí Se me la dice, ¿vale? Esto sí, vale Pero el otro no me lo dice Ahí, si yo lo de aquí Puedo ver el gol otra vez Por si me lo pierdo Lo que sea Pulsa para ver repetición Vale, vale, vale Entiendo, vale Perfecto Ah Entiendo Vale, yo aquí lo puedo ver Tranquilo, tal Se ve con confianza Muestra muy poco interés Vale, mi favor está mostrando Muy poco interés Esto es muy negativo Entonces Como está mostrando Muy poco interés Yo le puedo dar aquí A los gritos Concentración Y le puedo dar a todos Espérate Aquí Concentración Y ya les he dicho Que se concentren He intentado Para que Se ve con confianza Es que hay muchos Que muestran poco interés Mira, concentración Ahí se lo acabo de decir Vale Campo Esto es el simular Esto es como Antes era simular En vez de salirte Un cuadrito chiquitín Y no ver nada Absolutamente nada Lo que haces aquí Es que vas viendo Todo lo demás Se ve frustrado Y puedes ver hasta Lo de los rivales Está muy bien No nos han chutado todavía Esto está muy, muy bien Me gusta esto Vale, vale, vale El rival ha hecho un cambio Estos eventos recientes Ver jugada Mi total Ricardo Montolivo Vale Ahora Ahora coño Le decía yo Vamos a ver algo del partido ¿Qué iba a decir? A ver Lenguaje corporal No me lo dice Entra el banquillo Hostia Caloglu se nos ha lesionado Caloglu Si está lesionado Vale Estos eventos Espera Tácticas Me meto aquí Caloglu 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 Está aquí Vale Entonces lo que yo voy a hacer Es que voy a subir Subir a Montolivo Voy a poner aquí a Cutrone Voy a poner aquí a este Voy a dejarlo así Y a este lo voy a quitar Y voy a poner un central Me da igual Vale Confirmo Y ahí podía haber dado una charla Ahí podía haber dado otra charla Si no me meto aquí en Muestro poco interés Pero si no me meto aquí a análisis Vale, no hay ningún consejo Esto es lo que yo quería ver Se me desea algún consejo Pero no hay ningún consejo que darme Vale Vale Aquí tengo la clificación Pero es que No me dice nada Del lenguaje corporal Tío ¿Qué pasa? Es que no tengo algún Yo que sé Algo que necesite para el esto Seguimos haciendo muy por mi interés Mis futbolistas También es que acaba Teniendo en cuenta Que va a 0-4 O sea, 0-4 Y el rival solamente te ha hecho un tiro Es que También es que Vale, a tela Pero bueno Hemos jugado muy bien Esa es la realidad O sea, no hemos jugado mal Un solo tiro en todo el partido Está muy bien 0-4 además Hemos hecho 7 disparos a puerta Los cuales 4 en 6 goles La mitad han ido dentro Un poquito mal La mitad sería 3 y medio 4 redondeando La posición la estamos haciendo Es que estamos teniendo todo Tenemos los disparos Los disparos a puerta Las faltas tienen ellos más Los otros 6 que no está mal Ninguna amarilla Y la posición creo que Era a favor nuestro Y ahora que estamos Haciendo muchos cambios Con jugadores muy raros En posiciones O sea, muy raros Por un central de medio centro A eso me refiero A algo muy raros ¿Vale? El problema es la división De Cana Luglu Eso es lo que no me ha gustado Eso es lo que no me ha gustado Tío Pero bueno Creo que así Para hacernos una idea De cómo funciona Todo esto Está muy bien Final de partido Pensé que iba a ganar Pero por Pero Lo que no esperaba Es que una Una mitad de tambla Por cuatro goles Vale, fenomenal Esto es Diario gratuito Del fútbol turco Vale Aquí tenemos los datos Los goles La lesión Tal, ¿no? Todo Vale Mejores actuaciones Vale Y yo ahora lo de vestuario Y felicito Y felicito al equipo Calmado Y digo Estoy muy contento La forma que habéis jugado Ha reaccionado muy bien Con los comentarios Tiene un tip positivo Con lo cual Ya está, ¿no? Acaba arrocharla Nada más Están animados Y la plantilla Y el ambiente De la plantilla ha mejorado Y yo no puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Solamente puedo salir Vale Lo que pasa es que tarda mucho Vale Canaruglu 1-3 días Vale, fenomenal Vale, vale, vale Pues lo voy pillando Vale, vale Fenomenal Oferta realizada Zapata 30 años No sé si venderlo Igualmente Antes de hacer eso Ojeo 20 años Inglaterra Sita ojeo Lo que quiero decir Era que voy a empezar A enviar ofertas Por jugadores Buscar jugadores Ojeado Listas Per selección Tendría que estar aquí Meto aquí Esto Y empiezo a mirar Vale, pues voy a empezar a Eliminar como objetivo Esto es que ya ha enviado Esto es que ya lo he enviado No Moise King Matis Matis de like Este es muy importante también Si voy a hacer fichaje Eliminar como objetivo Pero esto es que Ojeado A ver Ojeado Sí, pero Contratado Se necesita ojeo No, pero Hacer una oferta Tenemos 20 millones Interactuar con la directiva Mediar los objetivos Los objetivos Realistas Vale Vale Tienes una 39 millones 39 millones Minabo 39 millones Minabo Vale Con este no va a salir Este es muy alto Vale Pero el rol es este El rol es este Entonces voy a enviar ofertas Por varios futbolistas Es que tenemos que hacerlo O sea Tenemos que 11 millones Este si podría tirar Mira Este lo podríamos Este podríamos intentarlo Vale El siguiente sería Piamontini Ventacur Ventacur También estaría muy bien Ventacur Es un futbolista Que me he recomendado Bastante Vendría Piamontini Delantero Centro Eh, no hay más What? No hay más Y todos los futbolistas Estos súper jóvenes Que yo había mirado Como los futbolistas Estos del Ajax Dolber Como este tío Por ejemplo Que este tiene Es de los mejores De los que más Proyección tienen 75 Superfax 5 Este seguramente No salga Este seguramente No salga Junto nada El resto no me importa Pero Vale, vale Vale, pues lo que vamos a ver En el siguiente capítulo Es que nada más empezar Vamos a empezar a enviar Muchas ofertas ¿Vale? En el siguiente capítulo Vamos a empezar a enviar Muchas ofertas De fichajes Tenemos que fichar A los jóvenes suelos Estos Ay, te ponen aquí los 10 Bueno, no lo habéis Pero ponen los 10 que faltan Eh, lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Hemos hecho el primer partido Hemos ganado 0-4 Un partido que hemos jugado Bastante bien Hemos mejorado también El... El... El ambiente El vestuario También hemos sojado Los futbolistas Que me habéis dicho Os he planteado El tema de si es En una partida paralela Eh... Y hemos enviado Alguna oferta ¿Vale? Con lo cual El siguiente capítulo Lo que vamos a hacer Directamente Vamos a ir a fichar Vamos a empezar Enviando ofertas Y seguramente Juremos también un partido Seguramente Porque falta 4 partidos 4 días Así que yo por aquí Lo dejo Señores Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima